¿Dónde está la fuga? Yo aquí no veo nada extraño señora. A ver si por aquí. Vale, va a ser esto, va a ser esto. Ya ha encontrado el problema señora, no se preocupe. Ah, mierda, no. No. Luigi, quita. De hecho, quita de delante, anda, que no hace más que molestar. Ah, vale, vale, ya entiendo, ya entiendo. Luigi, te toca adelante. Es el típico puzzle de cada uno que le... Es el puzzle de Sonic Adventure. Es el puzzle de Sonic Adventure. Cada botón que le des cambia el estado de los dos de al lado. Entonces tengo que... ¡Ja! Pero una vez que los bajas no vuelven a subir. No lo entiendo. No es exactamente como pensaba, no es los dos de al lado. Vale, vamos a probar al revés. Si empiezo con éste. Probaré el de la derecha el último. ¡Oops! ¡Dios! ¡Controles! Así. Gracias. Este me sube esos dos. Y éste me... no hace nada. Y éste no hacía nada. Ya está, ya está. Está arreglado. Está. Tal y con... Pensaba que era lo Sonic Adventure para entrar a la última fase. A la de Eggman. Que cambiaba el estado de los dos de al lado. Pero no, no. Era ligeramente distinto. Y ya, por lo tanto, no lo comprendía. Ahora esto va a empezar a saltar todos los clavos. Mira, lo de todo el mundo. Por ahí. ¿No? Bueno, el juego no se cree que he hecho por propia voluntad lo del puzzle anterior. Así que me lo voy a hacer repetir. Todo para llegar hasta aquí arriba. Para coger dos champiñones. Ya veis qué ganancia. Por lo menos esto está bien. Vamos a ver. Sigamos reparando las tuberías. El reino judía cuenta con nosotros. Supongo. ¡Topa no pagar al fontanero! De verdad. A ver, no. Espera. Lo de avanzado, ¿cómo es? Tocar botones al azar. Yo, aquí no pasa nada. Select, Start, ¿no? No veo que lo del avanzado me sirva para absolutamente nada, pero bueno. Yo qué sé, lo voy a hacer porque es gratis. Más o menos. Sale ahí como un avanzado, pero yo jodería que quito lo mismo. Que quitaba siempre. Vamos a hacer el ataque doble. Vamos a quitarnos a estos que... Ah, y no me he desactivado, no he desactivado... No he desactivado las guías. Pero bueno. Fácil y sencillo. A ver, Mario, venga. Esta te va a subir vida. Bueno, espérate un momento. Lo prometido es deuda. Te dije que había bigote para todos por, no sé, alguna tontería. ¿Cuatro? Madre mía. Bigotazo. Ahí está, Mario. Estilaco. Estilaco. Vamos todos al estilista. Madre mía, cómo está el estilista. Que parecen afeminados, pero... Si les dejas, si les dejas hacer... Saben cómo arreglar un bigote. Ya, ya he arreglado suficientes cañerías por aquí. Le voy a pegar a vuestra mascota, a vuestra mosca mascota esta. Solo porque está en medio. Cuando les pillas el truquillo no son tan difíciles. Vamos a masacrarles. Aunque ya que tengo lo del avanzado, hacer estos ataques como si fueran gratis no sé si me servirá ya para nada. Aunque sigo sin saber para qué me sirve lo del avanzado, porque... Madre mía. 23. Luigi definitivamente quita más. Mario no lo parece, la verdad. ¡Más todavía! ¿Qué es esto? Por favor. Señora, no quiero saber cómo tiene las cañerías. Creo que tiene ratas en el sótano. Y se dedican a roer el metal. ¡Oh! Me habéis salvado. Estoy a salvo. ¿Qué? ¿Qué a salvo qué? Pero... ¿Vosotros no sois los hermanos Mario del reino champiñón? Sí, señora. Me debe 100 monedas. Por lo menos. ¿Qué hacen los hermanos Mario y Luigi aquí? ¿Qué? ¿Que yo no os quise dejar pasar? ¿Que os ordené cargar a las tuberías? ¡Ajá! Es un doble. Y el chiquillo está vivo. O es toda una estratagema para no pagar, como siempre. ¿Cómo es posible? La bruja y nos atacó y estamos todos aquí encerrados todo el tiempo. Pues vuestros inútiles guardias de la entrada no se han dado cuenta. Y... El chiquillo. ¿Por qué está vivo? Estaba muriéndose. A lo mejor no se había tomado la merienda a tiempo y estaba ahí que no podía con su alma. Se había tomado los chocos crispys y está como una moto. Entonces la lady judía con la que hablé. Entonces sí que es el chiquillo muerto de hambre. Porque tiene que ser el mismo. ¡Oh! ¡Bujijiji! ¡Qué hermanos tan bobos! Caer tan fácilmente en esa trampa. Ir a arreglar la tubería. La han dejado sin protección. La judía estelar. ¿Judía estelar? Nos inventábamos cosas místicas sobre la marcha. ¡Brujajiji! ¡Rápido! Cojamos la judía estelar y larguémonos de aquí. ¡Bujijiji! ¡Por fin! ¡Ya tenemos la judía estelar y la voz de Peach! Como lo de la voz de Peach y la judía estelar... ¿Para qué necesitan las dos cosas? No nos lo explican en ningún momento. Yo creo. A lo mejor quieren hacer... Quieren hacer alguna especie de show de... De... De maniquíes o algo así. Con la judía poniéndole la voz de Peach. Nada más que para echárselo unas risas a ellos solos. Y la han liado parda nada más que por eso. A ver si nos lo explican ahora. La misteriosa judía que hace realidad todos los deseos en la judía estelar. Hasta ahora habíamos evitado a que la judía estelar cayese en las manos equivocadas. Estaba escondida en este castillo. No hay nada que la urge. ¿Qué quiere la judía estelar? ¡Oh! Mario Luigi. Rápido. A por la judía estelar. La judía estelar no puede caer en sus manos. ¿Qué clase de cara es esa? Rápido, rápido. Hay que darse prisa. Un momento. Porque he dejado una zona sin golizmear y me gusta mucho golizmear. Amigo de lo ajeno y todo eso. Sigo guardando, aunque siga sirviendo para nada. ¿La judía estelar es una persona? Todos locos. Te digo, le quieren cambiar la voz a la judía estelar nada más que para echar unas risas. Es la teoría que tengo. Un momento. ¿Qué diferencia hay entrar entre por aquí y por aquí? Dejarme golizmear. ¿Por dónde habéis entrado? Ah, gracias. Cosas gratis. Y otro chiquillo. Madre mía, cuántos chiquillos. Cuánta familia tiene. Entonces, a lo mejor, por lo que sabemos, el chiquillo se está muriendo. A lo mejor todavía está ahí muriendo. Si nadie le haré caso. Tengo tanta miedo de pensar que la urge diger está aquí que no puedo salir. ¿Estará bien la reina, Abba? Están aquí todos encerrados en la mazmorra del castillo. Ah, bien. Ah. Se puede llegar del sótano directamente a la sala de... El tesoro. Si me preguntas, es una falta de diseño. O sea, en el diseño del castillo, alguien la pifió. Porque usualmente, por la zona más fácil para invadir los castillos, no los pones al lado de la sala donde guardas el tesoro. Pero bueno. ¡Ah, me ha llegado tarde! ¡La judía estelara! ¡Buh, jiji! No sé si tengo las cosas puestas, los puntos de vida y todo eso. Seguramente no. ¡Tengo la judía estelar! ¡Y la voz de bicho en mi poder! Lo cual te sirve para... Si despertamos en la judía estelar con la voz de bicho, el mundo será nuestro. Será de la bruja, jiji. ¿Por qué la judía reacciona a la voz de la princesa de otro reino distinto? Por cierto, todavía no os... No habéis presentado vuestros respetos a la reina, ¿verdad? Oh, qué maleducados, ¿verdad, majestad? ¡Buh, jaja! ¡Hablemos de política exterior alrededor de una taza de café! ¡Buh, jiji! ¡Mierda, el Buh, jiji! Te voy a... Te coja. Eh... ¡Mamoiselle! Está encantadora. Sí, sí... Hija de perra. Creo que no estoy preparado para esta pelea porque no he tomado absolutamente ningún... ¡Uy, solo me quedan dos champiñones! ¡Mario, despierta! Ya está bien la broma. Eh... Vamos, vamos. Nuestros poderes súper avanzados creo que nos hacen falta. A por ellos, Mario. No las pifies ahora. No sabía que venía jefe aquí, aunque sea... Vale. El... Eso pincha. Amartillazos con ella. Joder. Se acabó la diplomacia. Esto no está saliendo nada bien. Vamos a... Vamos a... Tomar... Vamos a estar un turno relajados. Haciendo las cosas como tenemos que hacerlas. Tranquilidad, sin prisa, Mario. Mira. Tomanos objetos. Sé que no te gustan esos objetos. Estos tan felices de DJ, pero nos hemos dado cuenta que esto lo tenemos que haber hecho fuera de la batalla. Y no lo hemos hecho. Eh... Tiempo al azar. No sé cuándo tengo que atacar. ¿Cuándo lo tienes que guardar? No sabe Dios. Eh... A ver. Me parece que tenemos que atacarle martillo. ¡Ah! ¡Ah! Un momento. Teníamos... Todo este tiempo podríamos haber elegido nuestro objetivo. Y no lo hemos hecho. Vale. ¿Qué te parece, Mario? Si nos tomamos otro turno para... Bueno, venga. Tú que tienes más fuerza, saltale a los brazos. Es que... No. Al brazo derecho no consigo ajuntarle por algún motivo. Por... Al izquierdo. Esperemos que sea zurda. Y tú, Luigi. Pues... Una de jarabe para todos. No. A ver. A Mario. No. A Mario. ¡Puto Luigi! Demasiada libertad de estar tomando ya. No sé si aprecio lo que estoy haciendo. Vale. Algo... Más o menos. Tengo que aprenderme el tiempo. Eh... Con la punta de récord de los puntos de... Luigi, ¿me debes una? No hace un jarabe, Mario. Venga. Venga. Tú que haces los ataques bien. Luigi, venga. Me muestra para lo que vales. Y no vamos... Ahí no. A eso... A eso caca. En serio, ¿no? Puedo atacarle al brazo derecho. No. No encuentro el botón. La forma... La forma de llegar hasta ahí. Alterno con izquierda y derecha. Alterno entre la cabeza y el brazo izquierdo. Pero si le doy arriba, abajo, izquierda, derecha, L... Todo. No consigo atacarle al otro brazo. Eh... Pero bueno. Ah, brazo izquierdo. Eso es. Los nudis... ¡Uh! Se ha desinflado. Ahora podemos nos atacar solo una vez. Mario. ¿Puedes? ¿Tú crees que puedes? Atacarle al brazo... ¡Oh! Bien. Brazo derecho. Está disponible. Lástima que estemos vicísimos. Pero... Podemos hacerlo. Podemos tener un ataque que ya está feo. Y me he adelantado como siempre hago. Ah, random, no. Mario, venga, tío. Ahora podemos nos atacar una vez. Con curar a Mario luego. 25. Eso, eso. Bien. Por fin. ¿Qué vas a hacer ahora? Se la van a recuperar los brazos o algo. No sé yo si es sano eso de que escupas los hígados. Vale, Luigi, lo siento, pero como eres pringado te toca. Vamos a tomarnos una de estas. Estupendo. Fresquísimo. En el reino de las habas, eso de comer habas en todo momento no es genocidio, no es canibalismo. Es súper difícil ver cuándo tengo que darle al de Luigi porque es verde. El efecto que sale es verde. Luigi es verde. O sea, y el fondo es verde. Todo es verde. No se ve... ¡Eh! ¿Se la puedo devolver? Vale, Luigi, no hagas eso. Ha sido una mala idea. Au. Ya no le puede quedar mucho que Mario mete como un camión descarrilado. A ver, al... Eso es, al esbirro. ¡Guisantón! Es la primera vez que me doy cuenta de cómo se llaman. Buen salto. ¡Ahhh, no! Ha recuperado sus brazos. ¿No te gusta verme... La onda de choque los mata a los indichos también. Pues... ¿Sabes a quién se le ha acabado el fuste de los ataques especiales? A nosotros, hermanito. Así que metámosle a los brazos como bien podamos. Aún podría, pero quiero guardarme. Si usaba los objetos, la verdad es que podría derrotar a ti hasta mucho antes, pero... Es que me gusta mucho aferorniar las cosas que tengo. A ver, vamos... Solo puede atacar el brazo... ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo he llegado hasta aquí? No lo sé, pero aprovecha la oportunidad, Mario. ¡Ja, ja! A ver, Luigi, si hemos calculado todo bien, con nuestro poder de casualidad... Bien, los dos brazos los tomamos por culo. Usamos los poderes mientras podamos. Bien. Creo que por algún motivo quieren ir a por Mario, que tiene menos vida que un tonto. Esta es la última, venga. Creo que ya debería estar. De 25 en 25 la hemos destrozado. ¡Muérete ya! Si no es por nada, pero es que me cae gorda. Bueno, martill... Bueno, a qué demonios, a martillazos con ella, Mario. Uno. No ha sido una buena idea. Luigi, haz lo que tiene que haber hecho tu hermano, que es tener ataques especiales. Mira, 20 ya, no puedes aguantar más, no puedes tener tanto fuste. Si tus músculos son de mentira, que se desinflan. Desgraciad. Lo que pasa por meterte anabolizantes por un tubo. Que luego no duras una mierda. Te inflas, pero luego no duras, no tienes aguante. ¡Oh, la bruja y hijilla ha obligado a la reina a beberse! ¡Un tripichón! Y se ha transformado. Puta idea. Las drogas que utilizan en el reino este, no lo sé. Hay que curar a la reina, sea como sea, o este será el fin de nuestro reino. ¿Qué me dices? ¿Que Mario y Luigi pueden hacer algo? Ya me dirás el que. A base de saltar, no creo yo que hagamos nada. ¿Qué quiere decir? Es imposible. ¡Nadie ha podido nunca extraerle un tripichón! ¡Esperado! Hay una cosa que puede curarla el legendario refresco Jiji. Del bosque tiene poderes curativos. ¿Vas a ir al bosque Jiji? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Cuál era la...? Ah, sí, tenemos que recuperar la voz de la princesa Peach. Vamos, qué demonios. El reino estará eternamente agradecido. Yo creo que si la dejamos así, las relaciones exteriores van a ser mucho más entretenidas. Cuando hagáis una reunión y invitéis a la reina esta, ¡va a ser una fiesta! Yo creo que deberíamos dejarla tal y como está. Luigi no guisques. Que se puede despertar, atontado. Que tiene el brazo como tu cabeza. Es que de verdad, no piensa. No piensa, no piensa. Toma, hasta broche judía ha ido la ruta suroeste que lleva hasta el bosque Jiji. Debéis conseguir el refresco Jiji que encontráis en las bodegas Jiji para salvar a su majestad. Jiji, todo Jiji, estupendo. He encontrado un broche judía. No consigo comprender que no se llame broche Jiji. Tendría que llamarse broche Jiji. Porque todo se tiene que llamar Jiji, jaja o similares. ¿Podemos saltar en tu cabeza? ¿No? Lástima. Oportunidad perdida, Nintendo. Ya tenéis que ser menos... Tenemos que poder saltar encima suyo como una cama elástica. No sé a dónde estoy. Ah, gratis. ¿Qué tal si les robamos? Les hemos quitado, les hemos fastidiado a la reina. Vamos, vamos a robarle los cuartos al estado ya que estamos. Si arruinamos el país, lo hacemos del todo. Cara, ¿a dónde tengo que ir? Ni repajolera idea. Voy a dar vueltas hasta que algo ocurra. ¿Dónde está la salida? Aquí. Voy al trabajo, muchacho, guardando la puerta. Supongo. ¿Dónde hay un punto de guardado? Por favor. Ah, gracias. No, no. Es tan cerca pero tan lejos. Mario, Luigi. He de judía ordenado que llevéis esto también. Me lo podría haber dado antes. Tienes una medalla judía. Son medallas y las ponéis para luchar. La suerte estará de vuestro lado. Ya notaréis sus poderes. Pero no olvidéis equiparos con ellas. No se olvidan de nada. Pulsársele para abrir la maleta ahora mismo. Va a entrar en mi maleta. Niño, fuera de la maleta. No juegues con la ropa que la tengo autoordenada que he planchado esta mañana. Falta de respeto. De verdad. Esta juventud. Hay que seleccionar este icono. Aquí puedes ver la ropa y las medallas con las que estás equipado. Muy bien, Mario. Coge la medalla que te acabo de dar. Tú no, Luigi. No te se ocurra. Hay que seleccionar este icono. Cogemos la medalla. Aquí están todas las... Sí, sí, chiquillo. Es como funciona un menú. Ya ha entrado creo que un toad. A explicarme esto antes. Aquí tienes que elegir la medalla. Pero como solo tienes una, pues le das y te la pones. Y ya está. Y si no te gusta, pues te aguantas. Luigi. Ya estáis listas. Tened mucho cuidado. No hurgues a las cosas. No conocemos su cultura. Tal vez sea ofensivo. Nuestra cultura sería ofensivo. En la suya imagino que también. Lo siento, Luigi. Pero si quieres una medalla también tendrás que comprártela. Tócatelo. No hurgues, Luigi. Estamos en zona peligrosa. Vale. Mario. ¿Qué tal si no te tomas tantas libertades y me dejas guardar la partida? Estupendo. Mejor. Vale. Vamos a terminar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Me arrepiento de haberte puesto esa voto, Luigi. Yo solo digo. ¿Ves? Nintendo hace a Luigi súper patético. Por sí mismo. No sé por qué. No sé por qué. No deberíamos. Es que es patético. En todas las escenas se hace alguna tontería. Es un poco el payasete. Se hacen gracia. Pero a veces están fuera de lugar, Luigi. No, no me parece bien. No me parece bien que te puedas tocar a la gente aquí sin permiso. Nos van a echar del país. Que estamos aquí de inmigrante. Por lo menos tenemos el pasaporte. Así que por ahí no nos pueden coger. Pero si tenemos un problema aquí con la realeza. Pues a lo mejor ya nos mandan a tomar por culo, ¿sabes? Y no me apetece. Así que. La próxima semana más. A ver si no se jode nada. Porque esta semana se ha jodido. Tenemos que volver a jugar una parte. Todo muy bien. Toda función estupendo. Nada malo pasa. Cuando me quiero hacer live streams. Ni se cae el chat. Ni nada nunca. Pues eso. Nos vemos la semana que viene. A ver qué ocurre. Ya veremos. No sé. Venga. Hasta luego.